Aquí tenemos el QNAP TS855EU, un NAS muy recomendado como copia de seguridad de alta velocidad con puertos que empiezan por 2,5 gigabit y opción para ampliar por PCI a 5, 10 o 25 gigabit. En el frontal tenemos sus 8 bahías con extracción en caliente, metálicas, botón de power, aquí tenemos una salida de ventilación y en la parte trasera lo primero que llama la atención es su doble fuente de alimentación con la que podrás efectuar reparaciones si hay cualquier problema y seguir funcionando con la otra. 300 vatios plus gold cada una con un consumo de 49,7 vatios en reposo y 79,1 en operación. Luego vemos los 4 USB 3.2 a 10 gigabit, aquí puedes conectar size, discos duros para hacer copias externas o las unidades de expansión TR004. Un punto especial de este NAS, doble puerto 2,5 gigabit ethernet, con el que podrás realizar una agregación de puertos con hasta 500 megas por segundo. Si quieres más, puedes usar las vías PCI para ampliar a 10 gigabit o 25 gigabit, con lo que la velocidad superaría los 3000 megas por segundo. Para desmontarlo solo tenemos que sacar estos dos tornillos y tirar ligeramente de la tapa. Vale, ¿no? Más tornillos por el lado, otro dos tornillos en el lateral y en el otro lateral otro dos más. Y ahora sí. Este es el NAS con más tornillos que he abierto desde que estoy en Cloudea. Vale, he sacado los tres de arriba, dos de atrás y cuatro laterales. Y ahora sí, fácilmente sacamos la tapa. Esto parece el sarcófago de la arca perdida. Como veis, este gran interior hay que protegerlo con MIMO. Primero vemos los puertos PCI, para dos tarjetas aquí. Luego tenemos justo al lado dos puertos NVMe con conexión directa al procesador, que es un Interatom C5125 de 8 cores a 2,8 gigahercios. Su memoria RAM la encontramos aquí. Viene de serie con 8 gigas DDR4 y es ampliable hasta 64 gigas. Como veis, está muy bien construido, muy compacto. Es perfil, tiene un perfil para instalar en armarios pequeños de telecomunicaciones. Este es un servidor que a sus características es muy interesante para utilizar como copia de seguridad. Con la aplicación gratuita que es Hybrid Backup Sync, podrás crear un sistema de copia de seguridad profesional con opciones de crear tareas de backup y recuperación, tanto locales como remotas, como a nube. También es muy interesante como virtualización ligera con contenedores. Con Container Station podrás crear y ejecutar contenedores de Docker, LXD y Kata, para así crear una gran cantidad de microservicios y ejecutarlos en tiempo real. Si quieres conseguir precio para distribución y un montón de ventajas, pásate por este enlace o enlace en la descripción y date de alta hoy mismo como distribuidor Cloudea.